Si a esas vamos, pues no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, consejo supremo de eminencias y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos, pues es lo mismo, se establecen los requisitos, tiene que tener como profesión la abogacía.